Hola mis queridos amigos, esta hermosa toma es de San Pedro Cholula y sus iglesias, famosísimo Cholula por su pirámide, ya en otra ocasión les he comentado que es la más grande en longitud, la pirámide de San Pedro Cholula, incluso más grande se dice que la de Egipto, la más grande de Egipto y la verdad es que no se ha descubierto toda todavía, hasta donde se pudo descubrir, es súper enorme. Y está enterrada la mayoría abajo de aquella iglesia, que es la iglesia de los remedios, debajo de ella, la pirámide es la principal, sin embargo la taparon cuando vinieron los conquistadores, solamente para que entiendas un poquito de la hermosura de provincia en la que vivo, San Pedro Cholula, muy orgulloso de vivir acá, que mi esposa sea de acá de Cholula. Un saludo a todos los de Izúcar de Matamoros, los pueblitos de alrededor de Chietla, Lagunillas, Sabobetín, Godón Roque, esa es mi tierra, allá es mi madrecita, yo nací en Tabasco, un saludo a todos los de Tabasco, y un saludo también a Chiapas, que viví muchos años en Chiapas de niño, ahora vivo en San Pedro Cholula y me considero poblano, aunque nací en Tabasco, también me considero de Tabasco y la mayoría de los años de mi juventud y niñez viví en Los Ángeles, en Anaham, en Santana. Un saludo para todos los de por allá, todos los paisanos que aún siguen allá trabajando, pues la verdad te quiero dar un consejo respecto al jardín el día de hoy. Vamos directamente al tema de la jardinería. Estaba viendo un video de una torre que hicieron en un canal, al parecer era Brasil, me parece, y la verdad es que estaba muy bonita la torre, no tan hecha así a la brava como la mía, que la hice botellas PET de plástico, pero aún así estamos teniendo bastante éxito con las plantitas, ya tenemos una, dos, tres, cuatro plantas de tomate ya en producción, miren. Tomate riñón y este de acá es tomate cherry, si no me equivoco es el petit, moneau me parece, moni, algo así, es en francés, me parece, sí, estoy seguro casi que es el petit, es de Francia, al parecer significa pequeño en español, y decían en los comentarios, bueno, la verdad está muy bonita la torre, no recuerdo el nombre del canal ahorita, pero dicen, fue tan rápido su short, su video corto, que no alcanzamos a entender cómo le hicieron para montar todas esas plantitas, muchos comentarios decían eso, y la otra vez yo les había hecho un video también, de esta torre, sin embargo, no quiero cometer el mismo error, de que no entiendan cómo está montada, se hacen hoyitos, primero se rellenan, se van montando, entre botella y botella se le hacen hoyos bastante grandes, en la torre, con un cuchillo caliente, o algo de fierro caliente, o yo tengo taladro, pues con taladro le hago hoyos bastante grandes, o de plano le corto alrededor la parte de abajo, pero con hoyos redondos grandes es más que suficiente, o no importa si no son redondos, pueden ser triangulares con el cuchillo, no importa, el chiste es que pasen las raíces de una botella a otra, y empiezas a meter semillas por todos los hoyos que hiciste alrededor, también con taladro o con algo caliente, y mira, los esquejes son como cosas fáciles, por eso cuando ves flores en torres muy bonitas, es porque son plantas bastante fáciles, como es esta moradita que ya te he comentado, que la tengo por todo mi huerto, porque es bastante fácil, y el otro día me decía una amiga del canal, que tenía yo razón, en su país también le conocen como orégano brujo a esta plantita verde, un saludo para ella, pues esta planta también es bastante fácil, por esqueje, vas metiendo los esquejes a los hoyitos que hiciste, yo hice, ni conté, puse como 4 o 5 hoyitos de cada lado de la botella, y ya nomás fui rellenando, con semillas así a lo loco de todo un poquito, y esquejes, esta moradita, pues simple y sencillamente agarras, un esqueje de la moradita, y lo metes en un hoyito, mira, por ejemplo acá hay un hoyito, entonces ahí vas a meter el esqueje, y este de que pega, pega, suelta raíz luego, luego, si no quiere entrar mucho, le presionas con un lápiz o con algo, ya para que entre, y con que entre lo de 2 a 3 dedos más o menos, va a suelta raíz, el orégano brujo igual, le quitas la base, este, todas las hojitas, e igual metes en un hoyito, que de los que hiciste, es a ver acá, presionas, como mi sustrato está bastante suelto, ahí entra porque entra, este, y si se quiebra o algo, pues ya presionas con un lápiz y metes otro esqueje, el chiste que pegan, mira, ya pegaron esos, y en la parte de arriba, también puedes poner otros para que cuelguen hacia abajo, como es este, mira, este lo puse hace un ratito también, y va a colgar hacia abajo, y ya todas las demás semillas que fui metiendo, germinaron muchas, muchas, el otro día te comentaba, germinaron la parte de adentro y no alcanzaron a salir, así que se van a volver comida en su momento, para mis lombrices dentro de la botella, ahí están, mira, ok, hoy es jueves, ya una vez más, me ganó el día, estuve un poquito ocupado hoy, pero sin embargo, si se alcanza a ver con la luz, ahorita si logré prenderlo, durante grababa yo el video, tres veces no podía yo, pero ya aprendí, es súper básico, pero a veces uno no pregunta, y si no preguntas, no aprendes, así que, cualquier duda que tengas, pregunta, y yo estaré más que contento de contestarte, tenemos aquí un higo también, que ya empezó a soltar, ya se había quedado pelón, por la temporada de que se le cae toda la hoja, pero ya empezó a soltar verde, porque ya viene el verano, y todo se va a poner muy bonito, muchas personas me comentaban, más de un video me han preguntado, porque es que siempre tengo tomates, gracias a Dios, los 12 meses del año, he tenido tomates, los últimos 4 años, y eso yo creo que se lo debo al creador, a mi Dios que siempre le pido que me eche la mano aquí en el jardín, porque no he escuchado a otras personas que comenten lo mismo, de que los 12 meses tienen, sin parar, producción, gracias a Dios, yo tengo también un clima muy bonito, donde vivo, en San Pedro de Cholula, y me lo permite, aparte que creo que más que nada Dios me echa la mano, vamos de este lado, mira, el primer tip del día de hoy, te quiero comentar, que siempre siembres al lado de una plantita de tomate o chile, algo de fruto, que sabes que la plaga va a tratar de atacarte, algo que huela, cualquier plantita que huela, como es en este caso, el ajo, planté dos ajos, mira, este y este de acá, ya están enormes, ya he podado varias veces, lo mocho, y de ahí vuelve a salir, y lo que te quiero comentar de esta plantita es el bote que el otro día, en el método de Ellen White, te comentaba que íbamos a sacar el sustrato de este, porque la plantita de tomate ya estaba, me la podé, pelona, totalmente, de la moché desde abajo, la capé, para que volviera a surgir, porque no me estaba dando mucha producción como yo quería, y salió, me dio producción, pero también no me estaba convenciendo, y comenté que, mientras la grababa, que iba yo a mocharla, y sacarla, para usar este sustrato, pero después encontré un bote por ahí, que dije, bueno, igual me ahorro estar sacando todo este sustrato, porque ya tengo otro bote, lo que te quiero comentar es esto, la otra vez en el canal de Mujer Bonita, la amiga me, hacía el comentario en uno de sus videos, que, escuchó su plantita, que ella iba a cortarla, la iba a sacar, porque igual me parece que estaba enferma la plantita, y no despegaba, y dice, en el siguiente video que él, al parecer la escuchó, porque empezó a despegar, y se puso bonita, no es la primera ocasión, que yo escucho ese comentario amigos, de hecho, después te voy a enseñar, voy a aprender, cómo se le hace, para pedir el permiso, bien de un canal, que no conoce, no te conoce, para que puedas enseñar, una parte de su video, porque hay un video, que me gustó, de hace, como tres años, que lo vi, donde, comprobaban, con experimentos, que las plantas, si te entienden, al parecer, lo que decían los abuelitos, de que les cantaban, o les hablaban a sus plantitas, o les hacían caricias, y les decían, pórtate bien, hay mucha producción, así era como, ellos obtenían mucha producción, los abuelitos, pues al parecer, no estaban tan mal los abuelitos, uno creía que, pues igual, dicen ellos, pero pues, pensaba uno que era un juego, me cruzó por la mente a mí, en lo personal, cuando era niño, que, pues estaban jugando, los abuelitos, que no era muy en serio eso, pues que creen, que yo creo que sí, porque en el experimento, lo comprueban, los científicos, es un canal de científicos, donde comprueban, con varios experimentos, como es que las plantas, si entienden, incluso cuando, matan una planta, con un machete, entran al otro cuarto, y la planta, de la misma variedad, se pone rápido, triste, capta, que viene la persona, que acaba de matar, la planta, del cuarto de al lado, y, si, hay comunicación, entre plantas, por medio de, pues hay, varias formas, no me voy a, poner bien científico, porque no es, mi propósito, que en este canal, hable yo, con palabras científicas, ya que, yo soy más de, hablar, lo más, entendible posible, y lo más, básico posible, porque, para acabarla, si te has dado cuenta, y me has hecho el favor, de ser parte de la familia, seguido, digo palabras, donde luego me trabo, y no es porque, ha leído mucho inglés, me voy a quedar mudo, el que no acaba, de aprender, perfecto inglés, y se le empieza, a olvidar el español, así, ya me quiere pasar, viví muchos años, en Estados Unidos, y agar, unas palabras raras, llego a México, y soy de acá, obvio, orgullosamente mexicano, y tengo, palabras, medias, cuatrepeadas, medias, pues me equivoco, al decir luego cosas, pero en inglés, igual, no es que hable yo, mucho inglés, simplemente, cuando vives mucho, en Estados Unidos, te llega a pasar, no sé si conozcas a alguien, que ni habla, ni muy bien inglés, y el español, para acabarla, lo estropea seguido, pésimo, que uno haga eso, la verdad, y no es a propósito, simplemente, me equivoco a veces, al hablar con ciertas palabras, pero bueno, equis, dijeran, por ahí, aquí te quiero comprobar, que nunca saqué la planta, y recuerda, este, en la grabación, si vas, el método de Ellen White, la parte 1, muestro, este bote, y comenté, frente a esta plantita, que la iba yo a cortar, porque no me está dando, mucha producción, la podé, con la intención, de ya cortar los tomates, los poquitos, dije, creo son 3, 4, y no creo que, lleguen a la madurez, sin embargo, me doy cuenta, el día de ayer, miércoles, hoy es jueves, que si, ya empezó a soltar producción, ya empezaron a madurar, y creo que me entendió la plantita, llámame loco, pero, claro que si, soy uno más, de los que cree, que las plantitas, entienden, lo que uno, dice, y si tú le comentas, que te eché la mano, crezca y madure, te dé producción, porque si no, vas a verte en la pena, de cortarla, créeme, haz de experimento, a la mano, todo el tiempo, te va a funcionar, pero, pues a mí ya, me ha pasado, esta es la segunda vez, y, el canal, la mujer, mujer bonita, perdón, un saludo para ella, que la otra vez, hizo mención de mi canal, gracias amiga, y un saludo también al amigo, Juan, la finca de Don Juan, al amigo Jorge, que él, fue el que primero me padrinó, gracias, porque él fue el primero, que me hizo mención en su canal, hace tiempo ya, y, y me dio una patadita, porque, si llegaron, a mencionarme, que venían de parte de su canal, muchas gracias, amigo Jorge, la verdad es que, cada uno de nosotros, pues nos debemos echar la mano, un tip para todos los que, han llegado al final de este video, te voy a dar un super tip, si eres, creador de contenido, si tienes amigos o familiares, que quieren apoyar tu canal, explícales por favor, que no, vean 20 canales, 20 videos tuyos, en un solo día, porque normalmente, lo que hacen es entrar, verlo 10 segundos, y pasar al siguiente, creyendo que te hacen un gran favor, y lamentablemente, no es así, todo lo contrario, te super, super, afecta, que, incluso yo lo hice, conmigo mismo, entraba yo, veía yo al principio, un canal mío, un video, perdón, y entraba yo al siguiente, y no sabía yo, que me estaba afectando, a mí mismo, ya estudiando, a un amigo, que, crea contenido, de cómo crecer, en YouTube, él, y otros, explican, cómo es que, el algoritmo de YouTube, si entra una persona, ve tu video, por unos segundos, o minutos, y sale, luego, luego, capta el algoritmo, que las personas, no están interesadas, que entraron a ver tu video, sin embargo, no les gustó, si salieron luego, luego, y, es lo peor, que te puede pasar, como creador de contenido, lo correcto, es que se queden, viendo todo el video, y el algoritmo, automáticamente, capta, que si le interesó, el contenido de las personas, y así es como, te empiezan a recomendar, en automático, el sistema, y YouTube, empieza a mostrar tus videos, a otras personas, y así empiezas, a crecer, lamentablemente, yo no lo supe, el primer año, que hice videos, ni siquiera deseo, que se suscribieran, ni nada de eso, porque pues, yo lo hacía, nada más, para hacer videos, y en mi mente, creía yo, que en su momento, iba yo a empezar, a vender mis bancales, que es lo que hago, crear bancales, o macetas grandes, de madera, bonitos, siempre me quedo, los básicos, los de, viejitos, y los de madera, así reciclada, que ya está maltratada, y pues son para mí, sin embargo, si entras a mi canal, y te suscribes, y entras a los short, de bancales, de suculentas, vas a darte cuenta, que si los hago muy bonitos, si me esmero, y los hago, para que duren, muchos, muchos años, así que les meto, mínimo, tres capas de, de tres a cinco, de laca, especial, de la mascarita, pintura de la máscara, especial, para que dure, años, la madera, y, la cubro, de plástico, especial, grueso, para surcos, de, de campo, por dentro, para que quede, no se moje, pues la, la madera, y el sol, no la maltrate, por la laca, las capas, que lleva, así que, yo tanteo, no menos de diez años, van a durar esos bancales, si no es que mucho más, así que, me esmero, si te interesa, algo, y quieres apoyar al canal, comprando, algún bancal, o humus de lombriz, o lombrices, abonos orgánicos, lixiliados, puedes, contactarme, ya dejaré, en los comentarios, mi número, para que me contactes, o, cualquier pregunta, por medio de WhatsApp, cuídense mucho amigos, suscríbete al canal, hazme comentario, por favor, para que el algoritmo, capte que, si, hay personas interesadas, si es que te gustó, el contenido, si no, pues también, coméntamelo, que también ayuda, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.